Y terminamos nuestro castillo con... Franklin sube y baja Mira Goldie, tienes el único castillo con un foso adentro Hola Franklin ¿Sí Goldie? Goldie, acabas de... Oye Franklin, ven a ver ¿Oso? Mira esto Franklin, rebotadores ¡Wow! ¡Sí! ¡Súper! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! Increíble, como quisiera tener unos rebotadores Castor tiene un par, y Zorro, hasta Caracol Yo tuve que limpiar mi cuarto una semana para ganármelos Perdón amigo, creo que mis patas son más grandes que las tuyas Mucho más grandes, pero tal vez pueda conseguir mis propios rebotadores Así saltaríamos juntos, ¡eso sería rebotástico! ¡Woohoo! 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 ¡Yeeha! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Oye, Conejo también tiene rebotadores ¡Me hace ser muchísimo más rápido! ¡Mira como toco esa rama! ¡Aaah! 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 ¡Ja ja ja! 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 ¡Ustedes pueden saltar más alto que un árbol! ¡Ah! ¡Casi lo olvido! ¡El fuerte del árbol! ¡Castor quiere que todos vayamos! ¡Tiene algo muy importante que decirnos! ¡Conejo! ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Creo que la cabeza se me fue a las patas ¡Vámonos! ¡Hija! ¡Ja ja ja! ¡Woohoo! Me servirían mucho unos rebotadores ¡Ja ja ja! ¡Vaya! Son muchos rebotadores Ahora que todos están aquí Oigan, ¿y dónde está Franklin? ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Corrí hasta acá! Bien, ya estamos todos ¡Castor, ¿cuál es la noticia importante? Leí un libro en el que había un fuerte del árbol Y este fuerte tenía algo muy importante Que nuestro fuerte no tiene ¡Una contraseña! ¿Contraseña? ¿Qué es eso? Es algo que dices antes de poder entrar Si no dices la contraseña, no puedes entrar ¿Y cuál es nuestra contraseña? No les puedo decir Es que no he pensado cuál es Déjenme masticar un rato la idea y les aviso Espero que no sea una contraseña difícil ¡Adiós, chicos! ¡Miren! ¡Cómo salta! Definitivamente me voy a comprar unos rebotadores Hasta Castor tiene rebotadores Y conejo Y oso Y todo el mundo Los rebotadores son divertidos De seguro lo son Pero no podemos comprarte todo lo que quieres Solo porque lo pides Lo sé Pero podrías trabajar para ganártelos ¿De verdad? Por supuesto Cuando termines una tarea especial Ganas una estampilla Cuando reúnes cuatro Podemos ir a comprar los rebotadores Trato Hecho ¡Sí! ¿Por dónde empiezo? Hehehe 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 Bravo, bravo ¡Adiósito! Una, dos, tres, cuatro ¡Sí! ¡Sí, Rebotadores! ¡Ahí voy! ¿Me está gustando la velocidad? ¡Miren, chicos! ¡Por fin soy parte del equipo Rebotador! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver, Franklin! ¡Muéstranos lo que puedes hacer! A ver, conejo, ¡ahí voy! ¡Necesitas impulsarte más! ¡Entendido! Por lo menos vas en la dirección correcta Muy bien Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Ah! ¡Franklin! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¡Ánimo, Franklin! ¡Arriba! Es de muy mala educación reírse de alguien que no pueda hacer algo Franklin, solo necesitas practicar un poco ¡Sí! Tienes que acostumbrarte ¿Cuánto tiempo te tomó acostumbrarte a tus Rebotadores? Ah, como tres segundos No te preocupes, Franklin Yo me tardé más que eso ¡Cinco segundos! ¡Es men! ¡Ah! Debo ser el menos hábil de todos Parece que todos están aquí Seguro Castor ya inventó la contraseña Además de lo que hay que aprender en la escuela ¡Rápido! Tengo una noticia tan emocionante que podría saltar ¿Qué? ¿Cuál es? No solo pensé en una contraseña Escribí una contrarima Yo pienso que si era muy larga Abuca, abica, ábrete en par Amigos del fuerte, pueden pasar Simbaca, subica Al saludar Amigos del fuerte, vengan a jugar ¡Tarán! Rima excelente, Castor ¿Puedes repetirla? Abuca, abica Ábrete en par Amigos del fuerte, pueden pasar Tu turno, oso Amigos del fuerte No, ay no, olvide el resto Está bien, a mí también me daría risa